La preocupación de ciudadanos y familiares de una niña que murió el pasado mes de febrero en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, cuyos padres habían pedido a las autoridades el esclarecimiento de las causas del deceso, pues sospechaban que a la infante le fueron sustraídos los órganos y posteriormente vendidos. Ante esta situación, el director del hospital, Francisco Ureña, dijo lo siguiente. Por supuesto que realmente hasta contestarlo a uno le da, porque todo esto es fruto de la desinformación que tienen muchas personas con respecto a lo que es una autopsia. Una autopsia es un procedimiento donde, quiera así o no, se abren las personas, se toman sus órganos, esos órganos son estudiados para ver o poder analizar una verdadera causa de muerte. Muchas veces, a raíz de que la misma situación familiar que se vivía, un hogar un poco disfuncional, se llegó a pensar, hasta por parte de los mismos familiares del padre, de que éste pudo haber vendido sus órganos. Vender órganos no es tan fácil como la gente lo ve. O sea que es una desinformación real y en este caso no hubo tal sustracción de órganos. Con relación a los escándalos de supuestos tráfico de órganos, asegura que para esta práctica se requiere un protocolo. Para tú poder extraer un órgano y poder ser utilizado en otra persona, requiere de una serie de procedimientos muy complejos que aquí en este medio no se dan. O sea, requiere tú tener una persona debidamente identificada, esos órganos tienen que ser retirados del cuerpo en un tiempo indicado, tienen que ser mantenidos a una temperatura en bases especiales para lo mismo. Y incluso tú tener ya hasta la persona a la cual se le va a poner el órgano, tiene que estar debidamente identificada para poder ser utilizado y que a la vez debe haber una compatibilidad entre estas dos personas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.